La pasión por el buceo empieza aproximadamente hace 20 años, cuando tengo mis primeros inicios en el buceo, que fueron en Cancún, es la primera vez que buscí, ya tengo 20 años para gente en este deporte. Es muy bonito, porque lo que se puede vivir cuando uno está bajo el agua, primero es una sensación de ingravidez, una sensación de que vas volando, eso de sentir que no estás en el aire y que vas flotando, y es algo impresionante, todo está aunado a la cantidad de vida marina que se usa, recibes, es impresionante, es muy muy bonito, el buceo está comparado, inclusive es muy relajante y muy, la verdad que te retroalimenta muchísimo el espíritu. Lo más gratificante ha sido poder enseñar a la gente a bucear y enseñar a ese mundo maravilloso que es el mar y el mundo subacuático. Lo más peligroso, siempre trato de bucear dentro de los límites de hacer que el buceo sea seguro, fácil y divertido, y quizás, salvo un par de encuentros con algunas especies de figurones, han podido ser peligrosos, pero siempre lo tratamos de bucear como, si se puede llamar con la mayor seguridad posible. El curso que les damos, para iniciarnos, se compone tres partes, que es una parte teórica, una parte práctica en la alberca y una parte práctica en el mar. En la teoría les enseñamos el porqué de las cosas que van a hacer, ¿no? Y por qué es importante lo que tienen que hacer y cómo actuar en caso de tener una emergencia. Luego nos pasamos a la alberca, y en la alberca empezamos muy suavecito desde el principio, primero lo hacemos que respiren sobre la superficie con su regulador puesto, sin nada más metiendo la cara al agua. Están ya así respirando, tranquilos, y ya conforme se van acostumbrando a la sensación, a la sensación de respirar con el regulador, ya lo vamos bajando poco a poquito, un poco más profundo. Lo más he marcado mi carrera como buce, como buce es la fotografía. Yo me inicié a tomar fotografías aproximadamente hace seis años sin haber nunca aprendido nada de fotografía. Y cuando vi que me gustaba tomar fotografías dije, oye, pues cómo llevo estas maravillas que vemos bajo el agua a la gente que no puede bucear. Bueno, Dragon Conker es una escuela de buceo, yo soy el director de la escuela de buceo en la cual organizamos cursos, hacemos viajes y certificamos gente. Y ahora nos lanzamos con un proyecto nuevo que es el Congreso del Museo, ¿no? Que es, que sentíamos que México necesitaba que este proyecto federal un evento de buceo que cubriera varias áreas. Estuve muy metido un tiempo en los toros, fui forcado, que es totalmente lo contrario a lo que estoy promoviendo hoy en día, es que siempre me han apasionado mucho los deportes, la bicicleta de montaña, el windsurf, el wakeboard, el snowboard, la verdad que siempre me han apasionado mucho todos los deportes. El buceo para mí es como estar en un spa, que desconecta de todo, de los problemas, que olvidas de que si no alcanzó la pala con el leño, que si no alcanzó la pala con mil vidas de todo, la verdad, cuando estás buceando estás muy relajado y disfrutas muchísimo.